Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño tutorial para percusiones. Y bien, el día de hoy realizaremos un pequeño ejercicio que nos va a ayudar para que podamos mejorar nuestras habilidades rítmicas y llevarlas a cabo en nuestro instrumento de percusión, sea cual sea, el cajón, el pandero, los tambores, la batería, los bongos, etc. Y bien, para esto podemos utilizar, si ya tenemos un tambor y nuestras baquetas, sería ideal. Si no, puede ser con nuestras baquetas y alguna superficie, puedes utilizar, como en el video pasado, tu libreta. Puedes utilizar una caja de cartón, puedes utilizar un tambor que tengas en casa. O puedes utilizar también un bote o una lata, de esas que tienen tapa de plástico, y nos puede funcionar para nuestro ejercicio. Si tuvieras dos objetos diferentes para que generemos dos sonidos diferentes, sería ideal. Y bueno, vamos entonces, si no tienes tus baquetas, puedes utilizar tus manos y puedes ocupar tus piernas y una mesa, o una caja y un bote. Utiliza toda tu imaginación. Ok, bueno, vamos entonces a avanzar. Y bien, para nuestro ejercicio vamos a ir intercalando las manos. Vamos a tocar empezando con mano derecha y luego izquierda. Y siempre vas a hacer una y una, una y una. Nunca vamos a repetir las manos. Y vamos a realizar este pequeño ejercicio. Si quieres, escúchalo primero esta vez, y luego lo hacemos juntos. Y dice así. Ok, si nos damos cuenta, terminé con mano derecha solita. Ya no terminé con izquierda. Lo voy a hacer una vez más para que lo vayas recordando. Y dice así. Ok. Ok, muy bien. Ahora lo vamos a hacer un poquito más lento, ya que lo escuchaste y lo hacemos juntos. ¿Sale? Recuerda que vamos a utilizar dos elementos diferentes. Cuando escuches este sonido, puede ser tu sonido principal. Y este sonido, cuando le pego al borde a mi tambor, puedes utilizar otro elemento. ¿Listos? Y comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que lo vayas practicando para que después lo vayamos realizando con mayor fluidez. La idea es que lo practiquemos a esta velocidad. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Practica este ejercicio para que podamos perfeccionar nuestra técnica y podamos cada vez hacerlo con una mejor calidad. ¿Sale? Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y nos vemos la siguiente. Adiós. 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 Adiós.